A todos nuevamente a mi canal Prometeus 2879, el canal que reúne del otro lado de la pantalla a los amantes de la literatura, los libros y el conocimiento en general. Nos reúne entonces en este nuevo vídeo cinco perlitas que he disfrutado gratamente durante el mes extinto de agosto, por eso son las lecturas de agosto. Cinco libros, Howard Philip Lovecraft, Jack London, Sergio Aguirre, John Steinbeck y Bernard Schlink. El primer libro de la lista de los cinco que leí entonces en agosto. El fin de semana, del escritor alemán Bernard Schlink. El mismo autor de El Clásico Moderno, El Lector, un libro del 2008, si mal no recuerdo, que tuvo su adaptación cinematográfica de la mano de Kate Winslet, la actriz que trabajó en Titanic, que compartió el protagónico con Leonardo DiCaprio, no me acordaba, con Leonardo DiCaprio. En su momento la película y el libro causaron furor, y causaron furor, según mi manera de ver, porque acá se repite una temática que tiene que ver con el arrepentimiento y la vergüenza que las nuevas generaciones alemanas tienen en relación a su pasado nazi. Es algo que en la obra de Bernard Schlink, por ejemplo, en los libros que he leído, se muestra en manera de símbolo, ¿no? Este arrepentimiento puede ser a partir de un personaje individual, de un grupo social, de una familia, de un grupo de amigos, etc. Pero siempre está muy marcado que ser alemán no es ser nazi, que ser alemán no es ser asesino, o que ser alemán no es estar siempre del lado equivocado. Y yo concuerdo con esa postura. Ser nazi no necesariamente quiere decir ser alemán, porque puede haber nazis franceses, norteamericanos, argentinos, etc. Nazis hay en todos lados. Pero Bernard Schlink siempre, digamos, repite esta cuestión, ¿no? Nos quiere demostrar que él, por ser alemán, no tiene nada que ver con ese pasado nazi. No, 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 nadie piensa eso, ¿no? En este libro, entonces, el fin de semana, si bien no estamos hablando de la alemana, de la Alemania nazi, estamos hablando de un pasado comunista, un pasado revolucionario, que, como todos los pasados revolucionarios comunistas de la década del 70, intentó mediante las armas y mediante la fuerza socavar los pilares del liberalismo, del capitalismo y de la sociedad occidental, digamos, católica y conservadora, si tuviésemos que ampliar el espectro, ¿no? No solamente los comunistas lucharon para derribar lo construido a partir de la tecnificación del capitalismo y del aburguesamiento social. Los comunistas también, digamos, intentaban revolucionar, romper y derribar nociones culturales tan fuertes como el concepto de Occidente y la iglesia católica, ¿no? El cristianismo. Bueno, ¿por qué el fin de semana? Porque uno de los personajes, el personaje principal, es liberado. Había sido un prisionero político porque había pertenecido al ejército, si no me acuerdo, a la fracción del ejército rojo alemán. Bueno, entonces, bueno, pasa cerca de 25, 30 años preso aproximadamente. Lo que interesa es que él vuelve a la vida, con casi 60 años. Y entonces se reúnen todos los amigos. Lo interesante de este fin de semana es que en ese tiempo y en ese lugar todo el mundo va a intentar lavar culpas, descubrirse, justificarse, etc. Y poco a poco la trama nos demuestra y los conflictos si verdaderamente sirven de algo o no nuestras luchas cuando hacemos un balance al final de nuestra vida. Porque lo interesante que se presenta acá es que los amigos que van a cenar y a pasar un fin de semana con él porque lo liberan, digamos, eran también miembros de esta fracción del ejército rojo alemán. Pero qué sorpresa nos llevamos. Es que todos viven como burgueses. Es que es inevitable. Yo ya lo aclaré en un video cuando hablábamos sobre el lobo estepario, ¿no?, de Gess. Es decir, es inevitable. Salvo que nos vayamos a vivir en el medio de una selva, no podemos evitar la occidentalización, la cristianización del mundo occidental y, por ende, el aburguesamiento y el capitalismo. Es parte inherente de nuestra naturaleza. Claro, este muchacho, personaje principal, York, se encuentra en un debate existencial ideológico porque todos los compañeros de él tienen la misma edad. Pero el tema es que él se ha quedado anclado en los 70 y los otros, a veces con mucha vergüenza, enuncian un discurso de los 70, de igualdad, de proletario, etcétera, etcétera. Pero en la práctica cotidiana son tan burgueses como aquellos burgueses que combatieron. Entonces, es la búsqueda de la verdad. Es saber quiénes somos y si lo que hicimos tiene algún peso verdadero, si realmente valió para algo. Porque lo que hacemos tiene que concordar con lo que somos. Y a veces puede pasar que lleguemos a los 60, 70 años y nos demos cuenta que somos otra cosa y, por lo tanto, todas las acciones que hicimos en el pasado resultan irrelevantes. El segundo libro de las lecturas de agosto es La Perla, libro del año 1947 del escritor norteamericano John Steinbeck, el mismo autor de Las uvas de la ira, libro que ya hemos analizado en otra oportunidad en el canal. Te dejo ahí la tarjetita, por si tenés curiosidad y querés ir a verla. Muy bien, La Perla es una novela corta, por su extensión. Algunos lo pueden catalogar de cuento también, pero vamos a dejarla como una novela corta. Es una novela corta, es una novela breve, pero no menos compleja en su argumento o en su símbolo. Vamos a analizar un poquito los personajes que aparecen. Tenemos como personajes principales a tres indios, a tres aborígenes nativos. Juana, Quino, que son un matrimonio, y su hermano Juan Tomás. Podríamos también, porque va a ser el centro neurálgico del conflicto, lo que va a motivar la travesía de este matrimonio para encontrar un destino mejor, vamos a poner entonces a su hijo Coyotito, porque va a ser figura descoyante dentro de la trama. Tenemos entonces a esta familia de aborígenes norteamericanos que sobreviven gracias a la pesca. Todavía no viven en reservas, o por lo menos en el libro no se nos da a entender que estas personas vivan en reservas con todas las condiciones. Estas personas viven en condiciones infrahumanas, peor que animales. Viven en chozas con pisos de tierra, carecen de agua corriente, carecen de cocina, carecen de gas. Es decir, como viven muchas tribus latinoamericanas en la actualidad, que es vergonzoso que en pleno siglo XXI esta gente tenga que vivir así. Habría que ver algunos que griten menos, que griten menos y que vayan a recorrer el impenetrable en el Chaco argentino, o el litoral argentino y paraguayo, misiones, corrientes, etc. Ahí necesitan menos discursos, menos discursos y menos banderas y más acción. Es decir, que lo que plantea John Steinbeck acá, que tiene 60, 70, 80 años de antigüedad, hoy lo seguimos viviendo, pero es tema para criticar en otra oportunidad o en otro contexto. Lo que quiero decir es que es muy actual. Esto no es materia del pasado, ni ronda lo fantástico. Estamos hablando de una tribu de aborígenes a mitad del siglo XX que vive como si estuviesen en el siglo XVI y XVII. Y sobreviven de lo que pescan y del resultado de esa pesca, de la venta de esa pesca. Por otra parte, en la ciudad en la que se desarrolla la acción, que es la ciudad de La Paz, en California, tenemos al sector que domina todo, que son los comerciantes, que son los empresarios, que son los terratenientes, los burócratas y los trabajadores municipales, y los políticos. En este caso, como toda la literatura americana, se establece una crítica hacia las sociedades blancas anglosajonas, que son las que oprimen a las tribus a las que pertenece Juana, Coyotito y Quino. Muy bien. Hasta acá, estas dos sociedades vivían sin molestarse, es decir, la otra oprimía simbólicamente, la poderosa, la anglosajona, oprimía simbólicamente a la de los aborígenes, a la tribal, pero como estos no se revelaban y no tenían mucho más que sacarle, no pasaba nada. El gran conflicto en la novela aparece cuando Quino pesca del fondo de las aguas una perla gigantesca. Esta perla gigantesca está tasada en miles de dólares. Entonces, Quino y su familia ahora se hacen visibles. ¿Escucharon hoy en día que hablamos mucho de invisibilidad, que uno invisibiliza a otros? Bueno, se vuelven visibles ahora, claramente visibles y claramente blanco de la codicia, no voy a decir de los hombres blancos, de la codicia de la humanidad, de los hombres. Todos quieren acercarse a Quino, todos quieren ser su amigo, todos quieren ayudarlo ahora, ¿no? Porque en el fondo todos quieren apropiarse de la perla para poder venderla en otra ciudad a precios liberales. Esto va a establecer entonces una lucha, un conflicto. Van a intentar robarle la perla, lo van a paliar, va a haber peleas, etc. Pero Quino no va a ceder en su voluntad. ¿Qué es lo que lo lleva a Quino a no largar esta perla? La educación de su hijo. Con la venta de la perla él quiere asegurar la educación de su hijo. No quiere mansiones, no quiere automóviles, no quiere un harem con mujeres que lo abanique. No. Él le cuenta a su mujer que el objetivo mayor que tiene con esto, con este regalo de Dios, es poder sacar de la trampa milenaria histórica en la que los indios están sometidos y que viven engañados. ¿Qué es la trampa de no saber leer? Si uno no sabe leer, no puede comprender nada de lo que tiene alrededor y por eso puede ser claramente timado. Por eso nos pueden vender un obelisco. Me parece tan loable, tan loable el objetivo de Quino, ¿no? De dar todo para que la nueva generación de estos aborígenes americanos no pueda caer en las trampas del hombre blanco y occidental. Me hace acordar mucho al jefe de Atrapados Sin Salida, de Ken Kesey, ¿no? Ese jefe que le cuenta a McMurphy que era preferible no hablar porque cuando uno hablaba y tenía mucha comprensión del mundo, el hombre blanco anglosajón podía castigar eso, ¿no? Entonces, Quino decide brindarle la oportunidad de escapar de la trampa, es decir, brindarle el capital cultural porque con el capital cultural entonces ellos podrán posicionarse de mejor manera en el mundo, ¿no? Ya no podrán ser engañados ni timados. Entonces, acá empieza el conflicto. Un conflicto es entre los deseos de los indios por la libertad y los deseos de la sociedad norteamericana por seguir sometiéndolos en todo sentido, económico y cultural. Mientras menos sabes, más te puedo dominar. Pero también hay un conflicto entre ellos como pareja, entre Juan y Quino, porque Juan entiende, es mucho más visionaria, mucho más premonitoria, que esa perla está cargada de una música maldita, ¿sí? Y que puede llevar a peor las cosas, más de lo que están. Y le dice, no, esposo mío, devuelve esa perla al agua, devuelve esa perla al mar y continuemos con nuestra vida porque no podemos luchar contra el hombre blanco y no podemos luchar contra este destino que nadie ha podido cambiar, ni los ejércitos. Y Quino se envalentona, se pone tosudo y no, dice, yo quiero vender esta perla para que las nuevas generaciones eviten caer en la gran trampa que nos tiende el hombre blanco. La pregunta, entonces, al final, al llegar al final de la novela, es preguntarnos quién tiene razón o quién tuvo razón, si Juana o Quino. Bueno, para eso ustedes tendrán que leer esta magnífica novela de John Steinbeck. Pueden, en la caja de comentarios también, qué les parece a ustedes, ¿no? Si todavía no la han leído, esto es como, es una pequeña apuesta literaria. La perla, ¿lo sumergirá en un mundo de mayores desgracias, en un mundo más caótico, según la visión de Juana? ¿O lo salvará definitivamente y les otorgará la posibilidad de adquirir capital financiero, cultural, poder y que estas tribus se posicionen de ahora en adelante mucho mejor en el mundo y que no sean engañados? Bueno, habrá entonces que leer la novela La perla de John Steinbeck. El tercer libro de la lista de las lecturas de agosto es Los vecinos mueren en las novelas del escritor argentino Sergio Aguirre. En esta oportunidad estamos ante un clásico ya de la literatura argentina que creo que con el tiempo se va a volver mucho más interesante, mucho más importante. Ya hoy está, por ejemplo, en todos los programas de estudio de la educación secundaria argentina. Es un clásico que conocen los adultos, que conocen los adolescentes, etc. Tiene dos aspectos muy interesantes para analizar esta novela. En primer lugar me voy a referir al aspecto técnico. Me voy a referir al aspecto técnico. ¿Por qué? Porque Sergio Aguirre juega con tres elementos fundamentales para mí. Uno tiene que ver con la multiplicidad de narradores. ¿Sí? Tengo que prestar atención porque los narradores van, digamos, van contando su propia historia o la misma historia pero lo que aportan son diferentes perspectivas. Entonces hay que prestar atención porque es muy de Márquez esto, muy de Mario Vargas Llosa o incluso este de... ¡Ay! de este escritor cubano Alejo Carpentier. Alejo Carpentier jugaba mucho con esto de la polarización de los narradores. Bueno, ese es el primer recurso que utiliza. Después utiliza mucho el tema de los relatos enmarcados en clara relación entonces con las perspectivas de los narradores. Pero va a utilizar algo muy interesante que es la temática de las apariencias y lo va a hacer de manera explícita. Es decir, yo soy un convencido que las apariencias, la temática de las apariencias es un tema fundamental dentro de la literatura. Más allá de que Borges como siempre digo afirme que los temas universales de la literatura son el amor, la vida y la muerte. Pero en la vida también hay apariencias. En la vida también hay máscaras. Y si quieren podemos utilizar la famosa palabra de los estereotipos. ¿No? Entonces nosotros podríamos preguntarnos ¿cuál es el verdadero estereotipo? Si la máscara o lo que está detrás de la máscara o la máscara detrás de la máscara. Es una pregunta que es muy difícil contestar. ¿No? ¿En dónde está el límite del estereotipo? Porque el estereotipo vendría a ser lo que soy en cuanto a un grupo o en cuanto a una dinámica de grupo. Así que las apariencias acá juegan un papel preponderante en el desarrollo y en el final de la novela. Porque en el caso de los dos protagonistas un hombre y una mujer en el caso del hombre estamos hablando de un escritor suelo un escritor fracasado un irlandés llamado John Blanc vamos a ver la apariencia de una víctima vamos a ver la apariencia de alguien que no puede posicionarse en la vida de manera exitosa y como yo decía recién es un fracaso. Bueno, igualmente John Blanc es un fracaso. La apariencia o no viene por otro lado. Si es verdaderamente una víctima si es tan bondadoso como parece. Y en el caso de Emma nos vamos a encontrar con una anciana que la máscara que nos presenta es la máscara de la bondad de la cortesía de la soledad ¿no? Y nos compra ambos nos compran pero ¿qué pasa? Cuando estos dos personajes están frente a frente tomando un café un té, perdón tomando un té empezamos a ver cómo lentamente los elásticos de las máscaras empiezan a aflojarse y por tanto las máscaras empiezan a ceder es decir las apariencias. Entonces descubrimos que John no es lo que es y que Emma no es lo que es. Pero me preocupa mucho más el personaje de Emma ¿no? Porque hemos crecido hemos nacido hemos crecido y nos hemos desarrollado con un estereotipo el que no no es que yo ponga en tela de juicio pero sí que puedo criticarlo ¿no? Que es el concepto o la tradición de que los ancianos por el hecho por el solo hecho de acumular años y de ser ancianos no digamos tienen que recibir un respeto irrestricto y en la novela nos demuestra que esto no necesariamente tiene que ser así es decir que no porque sos viejo porque sos anciano es sinónimo de bondadoso ¿no? Si no pregúntenle a Videla pregúntenle a Stroessner es decir la pregunta que nosotros nos podemos hacer por el hecho de que ellos hayan llegado a viejos ¿merecen nuestro respeto por el solo hecho de acumular años o merecen el respeto por la vida que han vivido? Como reza el famoso refrán nuestros 60 o nuestros 70 son los 20 que vivimos entonces yo me quedo pensando todos esos ancianos que vemos por la calle hablo de ancianos pero esto puede llevar a otros grupos ¿sí? pero vamos a centrarnos en los ancianos los ancianos por ser ancianos ¿son buenos? ¿son bondadosos? es parte de su esencia el libro nos mostraría que no ¿no? el libro nos mostraría que no yo con esto no estoy diciendo que hay que faltarles al respeto lo que digo es hay un respeto que es el respeto liso y llano de la cortesía y del otro por ser humano al respeto que me refiero es ese respeto de carácter místico ese respeto de carácter mítico ¿no? que no puede ser expuesto a crítica no para respetar a alguien yo tengo que conocerlo no por el hecho de acumular años una persona tiene que ser alabada ¿no es cierto? uno tiene que rendirle pleistecía y esto es lo que nos demuestra Emma en esta novela nos encontramos ante una viejecita que cuando deja caer su máscara se transforma en un monstruo atroz un monstruo un monstruo con una inteligencia tan sublime con una inteligencia tan ágil que nunca ha sido castigado un monstruo que nunca ha sido domado y un monstruo que nunca ha sido juzgado y en John nos encontramos a alguien que quiere ser o que tiene el deseo de ser un monstruo de ser algo terrorífico y pobrecito se queda en agua de borrajas porque no puede llegarle ni a los talones a Emma las apariencias en los vecinos mueren en las novelas es algo que nos lleva a pensar a quien tenemos al lado quien es nuestro vecino prestar atención a los signos como nos hablan que es lo que nos están contando porque recuerden como decían los griegos el hombre se pone una máscara para ponerse otra y otra y otra y otra los vecinos mueren en las novelas la novela de las apariencias cuarto libro de las lecturas de agosto en esta oportunidad el llamado de lo salvaje o el llamado de la selva de Jack London el escritor norteamericano también autor de Colmillo Blanco bueno nos encontramos ante lo que podríamos llamar literatura juvenil ¿no? un título que digamos para mí es erróneo el llamado de la selva excede todo aquello que tenga que ver con la literatura juvenil las temáticas que trata son temáticas muy adultas temáticas muy fuertes temáticas que yo no sé fehacientemente si un niño o si un joven bueno depende depende la época también depende la generación de jóvenes puede entender de manera tan sencilla pero bueno vamos a dejarla entonces catalogada como uno de los grandes clásicos de la literatura infantil clásico que supo venir durante muchos años en la famosa colección Robin Hood colección Robin Hood que el diario Clarín ha sacado hace unos años y que yo me he hecho de esa colección no todos los libros pero los más emblemáticos los he comprado los tengo bien ¿de qué trata el llamado de lo salvaje? en primer lugar el título nos va a decir algo nos va a dar alusión a eso el llamado de lo salvaje el llamado de lo atávico el llamado de mi historia el llamado de la sangre en este caso en el perrito Puck o Buck como quieran pronunciarlo es decir el llamado de la selva el llamado de lo atávico es el llamado de lo que verdaderamente somos es nuestra tradición es nuestro origen está camuflado está simbolizado en un perro pero por eso decía recién que el símbolo verdadero es hacia los hombres escuchar esa voz interior que nos dice quiénes somos y en relación a eso actuar de esa manera lo que siempre digo actuar en relación a lo que decimos actuar en relación a lo que somos el problema es que nos lleva a veces toda una vida encontrar quiénes somos muchas veces porque no tenemos esa necesidad de ir a buscar y a veces aunque tengamos esa necesidad nos resulta imposible entonces llegamos al último día de nuestras vidas y verdaderamente no sabemos quiénes somos a algunos esto no les preocupa y mueren en paz hay otros que sí esto es lo que le va a pasar al perrito sin quererlo sin buscarlo va a encontrarse con sus cimientos más profundos con sus cimientos más salvajes y más animales en este caso sus cimientos son lobunos ¿cómo sucede todo esto? ¿bajo qué contexto el perrito Buck va a ser llevado hacia lo atávico? a partir de un fenómeno cultural que se dio a finales del siglo XIX en todo Estados Unidos parte de México y Canadá que tiene que ver con la fiebre del oro todos como lo dice el nombre todos estaban enfebervecidos para ir a buscar oro a Alaska a Yukon a Klondike y hacerse millonarios y entonces Buck es sacado a la fuerza de su casa de la mansión del juez Miller es vendido es golpeado sordida y vilmente es amastrado es amansado y tiene que vivir en esos 5000 6000 kilómetros hasta que pueda llegar a Alaska o a Klondike o al Yukon debe vivir un rito de iniciación casi al estilo de un héroe casi al estilo de un héroe antiguo en el que todas las etapas que vivan que viva le va a demostrar que el hombre es cruel que el hombre somete a los otros bajo la ley del garrote pero también va a descubrir que la propia naturaleza los elementos que se dinamizan entre sí en la naturaleza dejando de lado al hombre se van a relacionar por la fuerza del colmillo es decir por la fuerza bruta el mato o muero muerdo o me muerden ataco o me ataca entonces acá aparece una crítica muy interesante que es una crítica que vuelvo a ensalzar con respecto a los iluminados o los iluministas preferentemente Rousseau Diderot Montaigne Montesquieu que estaban en su momento como muy fanatizados con esta inversión de los conceptos de igualdad en relación al contexto y ellos afirman hasta el cansancio que el hombre y los seres pero bueno vamos a hablar que el hombre adquiere su noción de igualdad o su concepto utópico de igualdad en el marco del buen salvaje en el marco de lo natural y que es la sociedad del estado con derechos positivos aquel que lo somete a la desigualdad bueno nada más cerrado nada más cerrado que esto es en la sociedad civil con el derecho positivo donde los hombres e incluso hasta los propios animales gozan de derechos que en la selva en el monte o en la sabana no tienen repito pregúntenle a este perro de qué manera lo trata la naturaleza de qué manera lo tratan los lagos helados de qué manera lo tratan los lobos los alces los aborígenes el propio ser humano están todos mancomunados en dinámicas de supervivencia y la naturaleza en vez de ser un elemento que ayude es un elemento que hace mucho más difícil las cosas en esta novela hablamos sobre la identidad también sí es decir encontrarnos a nosotros responder al llamado de lo atávico es comprender quién somos y si comprendemos quién somos entonces hablamos de identidad podemos hablar de una identidad individual y de una identidad de grupo pero muchas veces la identidad individual opera en torno al grupo porque una individualidad sola se muere no puede no puede existir porque lamentablemente el peso de lo social lo termina aplastando y trayendo de nuevo al mundo gregario el llamado de la selva entonces un símbolo de la lucha de la supervivencia de nuestra tradición de quiénes somos y que repito por última vez entonces la naturaleza no es el campo tan utópico que los iluministas nos quieren vender la mayoría de las personas tiene la costumbre o la tradición de dejar lo mejor para el final sea un libro sea una película sea un comentario sea una noticia y yo voy a seguir esa tradición esa costumbre por lo tanto he dejado para el final de este listado el tercer volumen de los cuentos completos de Howard Philip Lovecraft este volumen 3 es parte de esta colección que yo no sé si alguna vez la he mostrado la quiero agarrar con cuidado es una edición bellísima de 5 libros ahí están 5 libros que como dije anteriormente contiene toda la obra de Lovecraft desde aproximadamente 1908 cuando él empieza a escribir 1910 hasta 1937 cuando fallece 5 libros entre 500 y 600 páginas cada uno este tercer volumen para mí es mucho mejor por ejemplo que el volumen 2 ¿por qué? porque voy a poner el famoso refrán o aforismo que reza lo siguiente menos es más ¿qué quiero decir? el segundo tomo que ya lo he reseñado en uno de los videos tenía alrededor de 15 16 relatos relatos muy interesantes cuentos muy lindos este tiene 8 8 o 9 pero de esos 8 o 9 hay 4 4 que son los relatos clásicos emblemáticos que forman y podrían formar cualquier antología heterogénea de terror es decir donde podríamos poner a Lord Dunsani al Condre Lautramont donde podríamos poner a Horacio Walpole a Lord Dunsani y al propio Poe etc relatos emblemáticos como por ejemplo el color que cayó del cielo el caso de Charles Dexter Ward el horror de Dunwich en las montañas de la locura y el que susurra en la oscuridad voy a hacer una pequeña reseña de estos relatos ahora en un ratito y les voy a decir cuáles son los otros que tiene en los muros de Eriks que es un relato un relato menor por decirlo de alguna manera el libro que es una clara alusión y referencia al Necronomicon el clérigo malvado una especie de digamos de viajero del tiempo y de viajero dimensional que puede albergar en su cuerpo figuras o entes demoníacos de otras latitudes algunas notas sobre lo que no existe es una especie de de artículo de opinión ¿no? o de sí de pequeño artículo que él nos cuenta qué es lo que lo motiva a escribir pero bueno vamos con los relatos que a mí me interesan por ejemplo en primer lugar el caso de Charles Dexter Ward este texto yo lo analicé o hice una alusión anteriormente en un video relacionado con la traducción intersemiótica este relato está ambientado en las primeras manifestaciones del linaje vampírico allá por el siglo VI y VII en la antigua Arcadia y en toda la zona de los Balcanes etcétera ¿no? el personaje principal Joseph Corwin va ocupando ¿sí? usurpando cuerpos por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos y eso le permite entonces lograr su inmortalidad porque claro cada vez que usurpa un cuerpo entonces lo que hace es apropiarse de su vitalidad de su oxígeno y de su sangre preferentemente muy bien después tenemos otro clásico que es El color que cayó del cielo este es un relato que también tiene su adaptación cinematográfica de la mano de Nicolas Cage una película que para mi gusto personal no le hace mucha justicia al relato me parece que las actuaciones son un poco exageradas sobredimensionadas más allá de que puedo comprender que Nicolas Cage quiera llevar adelante el proyecto la película según mi punto de vista no pierde toda la esencia que sí marca a buen ritmo el relato una familia de agricultores de campesinos va a cambiar rotundamente su existencia a partir de la influencia de un color de una fuerza de una entidad extraterrestre que cae en su casa y a partir de ahí ya nada será igual y como la mayoría de los relatos de Lovecraft entonces la muerte empieza a cernirse por todos lados porque aparte son fuerzas incontrolables con respecto al horror de Dundwich tenemos algo similar en este caso tenemos una familia de campesinos una familia endogámica es decir cuyas dinámicas de reproducción son cerradas entre ellos mismos y esto tiene una razón de ser en el relato porque ellos están alimentando y están criando por decirlo de alguna manera a seres a entidades de otro plano astral y están esperando una fecha específica un ritual específico sacado del necronómico ni del libro negro para poder abrir los portales de esa dimensión hacia la tierra y que estas entidades llamadas Cthulhu o Shoxotot digamos una vez que están dentro de nuestro plano dimensional de nuestras propias leyes físicas puedan destruir y arrasar la sociedad humana para siempre y de esas cenizas formar una nueva sociedad extraterrestre con sus propias leyes y sus propias nociones de dominio el horror de Dundwich verdaderamente del relato es horroroso repito desde las dinámicas extrañas que tiene esa familia de campesinos entre sí más la relación enfermiza y demoníaca y terrorífica que tiene esta familia con las entidades extraterrestres a las que les abren las puertas para que puedan dominar el mundo en las montañas de la locura en las montañas de la locura que es otro otro texto emblemático nos encontramos con una intertextualidad clarísima en primer lugar con el relato de Arthur Gordon Pym de Poe después más adelante en el tiempo en los años 50 con un texto de Alan Campbell que si mal no recuerdo se llama ¿Quién anda ahí? o ¿Quién está ahí? que ese texto dará lugar posteriormente a dos adaptaciones cinematográficas de terror y de ciencia ficción que son La cosa de 1951 y La cosa de 1982 protagonizada y llevada a la fama por Kat Russell y de la mano de la dirección de John Carpenter ¿Por qué digo esto? porque estas cuatro manifestaciones literarias o artísticas tienen en común una expedición a la Antártida en esta expedición a la Antártida los expedicionarios van a descubrir montañas nunca vistas montañas incluso mucho más altas que el propio Everest y dentro de esas montañas se va a descubrir un secreto horroroso lo mismo pasa con Alan Campbell y La Cosa unos expedicionarios van a la Antártida y que descubren en un bloque de hielo una fuerza extraterrestre un virus extraterrestre que empieza a mutar a usurpar los cuerpos y se empieza a comportar exacto como un virus o como una enfermedad bueno en este caso lo que se descubre en el interior de estas montañas es el germen extraterrestre primitivo y demoníaco de quizás formas humanas primitivas que son los cimientos genéticos de lo que somos hoy nosotros es decir en síntesis nosotros podríamos ser descendientes o hijos directos de esas manifestaciones demoníacas como digo yo recién como dije recién llámese Yoxotot Yogot o Cthulhu no importa lo que nos va a entender Lovecraft es que nosotros podríamos en este marco ficcional descender de esas criaturas y hay un último texto que recomiendo que se llama el que susurra en la oscuridad en este caso también el argumento ronda en torno a una casa muy alejada pero en este caso no hay campesinos ni siquiera hay una familia hay un solo hombre un académico un catedrático obsesionado obsesionado por los ruidos y por los movimientos que hay en un bosque cercano él cree que hay que hay criaturas que vienen de otra dimensión que vienen de otro mundo ¿sí? parece inverosímil parece no creíble esto pero yo les puedo asegurar que tenía mucha razón y Lovecraft se adelanta a un concepto que hoy estamos viviendo que es el del transhumanismo ¿no? es decir somos mitad o tres cuartas partes humanos y un cuarto o una mitad máquinas ¿no? porque tenemos prótesis mecánicas prótesis ortopédicas prótesis electrónicas que se adhieren a nuestro cuerpo y que nos hacen llevar de la mejor manera nuestra vida cotidiana bueno en este caso el concepto de transhumanismo está en las fuerzas extraterrestres que operan sobre los seres humanos el final el final del que susurra en la oscuridad es es tan macabro que te pone la piel de gallina te pone la piel de gallina doy un indicio un sillón una fogata es de noche pero en el sillón hay como pequeños animalitos como pequeñas pequeñas criaturas que arrastran ¿no? como hormigas unas prótesis prótesis y hay un rostro un rostro bueno imagínense el resto o en todo caso lean el relato el que susurra en la oscuridad antología magnífica de Lovecraft para leer en soledad para leer en silencio en esas noches en que no hay una buena película para ver y bueno y queremos llenarnos un poquito de miedo que mejor que leer al bueno de Lovecraft hemos llegado al final del video espero que te haya gustado y como siempre entonces nos vemos en un próximo video para analizar y hacer una pequeña reseña sobre las lecturas en este caso de septiembre